Súper feliz, me sentí muy contento, muy emocionado, la verdad no me lo esperaba. Muchos sentimientos se vienen a la cabeza, es algo inolvidable, una experiencia que es increíble, la verdad. Pues muy contento, son cosas que no te crecen en el momento hasta que ya las vives y las convives con los jugadores. Luis López, El Cholo, Bernie, con Jonan, con Resendiz, con todo, prácticamente con todos. Pues mucha emoción porque sabía que iba a tener a los jugadores cerca y, pues no sabía, me emocioné mucho, todo ha sido muy emocionado. No, se me ponía la piel chinita, es algo increíble. No, impresión, la verdad, ver a todos ahí, el gran equipo, es algo inexplicable. No, 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 no. Gracias.